Kenia Velázquez, en francamente, con su invitado el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a hablar de cultura física, de deporte, que bueno, pues también tiene que ver. Y aquí está Jonathan Méndez, del Río. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias, Jonathan. ¿Cómo estás? Bueno, pues, platícanos, este, ¿qué es esto de la cultura física? Bueno, la cultura física engloba todo lo que hemos escuchado, lo que es actividad física, ejercicio, que la mayor parte de la gente, pues no lo entiendo, lo entienden como un todo. Entonces, la cultura física engloba el ejercicio, que el ejercicio es un método de aplicar una actividad, un movimiento tanto articular como un movimiento plasmático dentro de un enfoque tanto lateral, frontal y transversal. La actividad física, pues, se puede enfocar como solamente un hobby que la persona hace por estar bien, por tener una buena salud, un adecuado bienestar que influye también en su calidad de vida. ¿Un deporte que se practique? El deporte también es otra área, porque el deporte es reglamentado. Entonces, podemos tener tanto que el fútbol, el básquetbol, el voleibol, es reglamentado ya a base de que se dan, pues, puntos, como en el fútbol ordinario. Y si lo hacemos a nivel, este, como hobby, por ejemplo, que la gente va a la deportiva, lo juega los domingos. ¿Por qué es el típico que juega fútbol? Ajá, el pamboler. El fin de semana nada más. Sí, esa es una actividad física, pero se realiza solamente un día a la semana. Entonces, aquí lo que queremos hacer es... Ahora, somos una población en general que no tiene mucha disciplina para esto, que hace, se practica poco la cultura física, ¿no? Exactamente. O la practica mal. Exactamente. Entonces, aquí lo malo que tenemos dentro de la cultura, y que hemos estado hablando así con nuestra compañera, que, pues, ya todo el mundo quiere ser entrenador o todo el mundo ya dice que es tan fácil generar una actividad física o un entrenamiento sin saber planificar o sin saber los métodos de entrenamiento, sin saber... La manera más fácil de terminar con una lesión. Exactamente. Entonces, lo fundamental es acercarse a la persona que sabe, a la que tiene metodología, y a partir de ahí, pues, también incrementar los índices de prevención de lesiones. Entonces, recordemos que la prevención es más barata que estar manteniendo una lesión o sanar una lesión. O sea, lo común es, y sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Es que las mamás los retacan de actividades así sin sentido puede ser o pensando tenerlos activos, ¿no? Y también pasa con los adultos que se meten a clases sin tener una planeación. A lo que les gusta, ¿no? Sí. Sí, el hecho, bueno, para... Hacer spinning en un gimnasio, no cualquiera, de buenas a primeras, ¿no? Es actividad exigente. Claro, eso sí, claro. Porque mucha gente llega, de hecho me ha llegado a mí, siempre es como, oye, bájame de peso, oye, ¿qué pago para el abdomen? Entonces, yo le digo, entonces, a ver, enfócate, ¿qué objetivo en general tienes? O quieres concursar, o quieres ser modelo, o quieres nada más tener un estilo de vida saludable. Así de fácil. Entonces, a partir de ahí, nos vamos a avanzar. Ahorita en las redes sociales tenemos un ataque impresionante, bueno, a nivel personal, como entrenador, como consultor también de actividad física, porque ya las redes sociales nos atacan demasiado, no en el estado de vida físico o elemental, sino que ya todo el mundo quiere estar definido, todo el mundo quiere estar marcado y quiere vivir la vida así, o sea, sin que le cueste nada. O sea, tener músculos, te refieres a eso. Sí, entonces sí es un poquito más... Ir a la playa, tener cuadritos en el abdomen. Sí, pero te piden, vamos a la playa en 15 días y me dices, en 15 días, bájame el abdomen y fortale ese método. ¿Qué es lo más sano de practicar como rutina? Pues, o sea, ir al gimnasio, caminar, o sea, depende de la edad. ¿Tú qué, cómo definirías ahí? Bueno, lo más sano es como... Por ejemplo, es decir, media hora diaria de ejercicio. Lo recomendable, lo que marca la OMS, Organización Mundial de la Salud, es media hora, tres veces a la semana. Es lo que todo el mundo tiene que hacer para tener un pequeño desgaste de calorías, a nivel calórico. Digo pequeño, porque aparte de lo que desgastamos... Para activar la circulación, el corazón, el biólogo también. Sí, porque si no hacemos ninguna actividad, nuestro corazón está latiendo y al fin y al cabo se tapan las válvulas de las arterias, o nos puede dar una eficiencia pulmonar, o al fin y al cabo nos pone un paro cardíaco y ahí no sabemos. Entonces dices, ¿y por qué? Si yo estoy bien, me siento bien. Sí, pero a nivel exterior te sientes bien, pero a nivel interno tus músculos y tus articulaciones están deshechas. O sea, media hora de caminar afuera de la colonia, tres veces por semana, ¿tú considerarías que ya con eso una persona ya está estableciendo un sistema de vida saludable? Está estableciendo lo mínimo. Ese es un rango mínimo. A partir ya se generaría, si quiere un poquito más de entrenamiento, pues ya salirse un poquito a correr, incrementar los días de actividad física, de tres a cinco días por semana, no sé, salirse a correr los domingos, pasear a su mascota. Ya va a depender también del tiempo que tenga, porque siempre hay tiempo para hacer actividad física. Hasta en un cuadro de un metro por cuadrado se puede hacer actividad física. Y también depende la economía y sobre todo la cultura que tenga la gente. Pues que se disciplinen. Bueno, a ver, ¿cuáles serían los consejos que darías para alguien que quiera empezar a hacer actividad? Primero, acercarse con alguien que sepa. Los profesionales. Eso no hay ningún, ningún, ningún... No hay que darle vuelta. ¿Pero tiene que ser alguien que trabaje en un gimnasio como tú? ¿Qué tipo de profesionistas podrían ser? Pues deben buscar directamente su currículum, su estatus, porque sí hay mucha gente que trabaja en gimnasios, pero no tiene una certificación, no tiene apenas un curso, o que apenas, no sé, se metió a competir y ya dice. Como lleva mucho tiempo haciendo, pues ya. Ajá, entonces ya sabe. O va mucho al gimnasio y cree que ya puede enseñar también. Exactamente, sí. ¿Tú qué tipo de estudios tienes? ¿Qué tipo de certificaciones? Yo tengo este... Bueno, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de irme a Cuba, a una beca. Estudié licenciatura en cultura física. Es una experiencia muy... Cuba. Estudié en Cuba. Sí, donde... Bueno, dicen que es muy escaso, pero así se aprenden muchas cosas. El nivel es muy, muy bueno, y también mis profesores fueron doctores en ciencias e investigadores que ahorita ya están en la selección nacional. Pero no tenemos eso en México. No, está muy complicado. Sí, yo estuve buscando varias escuelas y está muy complicado. Apenas casi que se basan en lo que es educación física. Y aquí mi carrera para poder, este... Pues como se dice, legalizar. Me pusieron como licenciado en educación física, o sea, como que no, en lo mínimo. Entonces, decían nada más uno... Nos echamos un debate ahí con las relaciones exteriores para poder legalizar mi título. Porque si no, pues como si no hubiera estudiado nada. Pero no hay mucha gente como tú que haya estudiado en Cuba, ¿no? Pues los que estudiamos en Cuba, si no me recuerdo, fueron los 45 a nivel nacional, solamente. Aparte de los que estudiaron en otra escuela, en el Fajardo. Que ahí sí, es día tal. Pero en la nivel internacional, en la escuela donde yo estudié nada más, éramos 45. Ahí te decimos dónde te encuentran. Sí. Pero, por ejemplo, en los gimnasios, alguien que llegue, porque luego pasa que hay muchas lesiones, sobre todo a la hora de levantar. ¿En qué se tiene que fijar la gente? Pues en las instalaciones, primero, antes que todo, que esté, pues que tenga un orden lógico. Porque hay zonas donde sí tienen un desorden, entonces, aparte del mal funcionamiento de los aparatos, o mal funcionamiento de las clases, la gente, en un accidente, se le cae un disco y ahí también... ¿Lesiones hasta el de enfrente? No, o sea, se le puede cortar el pie así de repente, entonces, como un disco. Y es muy importante también ver qué tipo de clases tienen, también checar un poquito, analizar y leer bibliografía, no solamente de internet, porque el internet sale de todo, sino consultar bibliografía basada en la actividad física, qué tipo de movimientos se puede hacer, qué tipos de movimientos no se pueden hacer. Y la molestia es que presenta cada persona. Entonces, sí, es muy, muy individual el ejercicio. No se puede englobar así a todas las personas. Ni todo el mundo puede entrarle a todo de inicio, ¿no? Hay que ir poco a poco. No, exacto. Sí, es poco a poco. Sí, por ejemplo, ahorita lo que se puso muy de moda, aparte del spinning y zumba y todas esas tendencias, ahorita tenemos muy de moda el TRX. El TRX hay que saberlo fumar, hay que saberlo manejar. Platícanle, doctor, ¿qué es el TRX? El TRX es un entrenamiento en suspensión. Son dos cintas de suspensión que se mueven en diferentes zonas. Estás colgado. Sí, entonces lo que genera es inestabilidad. Entonces, ahorita lo que se está trabajando es a base de la inestabilidad, porque a base de un solo movimiento, trabajas diferentes planos musculares. Entonces, te ayuda a fortalecer más zonas musculares, que solamente están en el gimnasio y hacen el movimiento o flexiones. Y, por ejemplo, tú, surge esta nueva técnica, el TRX. ¿Te tienes que capacitar en ella? ¿Tienes que tomar algún curso o una certificación? El hecho del TRX es una marca que salió en Estados Unidos, en San Francisco, California, y esta ya está aquí en México, es a nivel internacional, y hay que llegar a certificarse. O sea, no es un cursito así que... Yo tengo mi gimnasio y ya puse un curso ahí. Y el costo no es así como muy accesible, en ese sentido. O sea, porque todos esos estudios han sido estudios mecánicos. Entonces, todo lo mandan desde San Francisco, tienen su laboratorio, hacen los estudios, los movimientos, dicen, este sí se puede, este no se puede, y así se hace el manual. Y capacitaron a la gente. Entonces, ya está certificado para poder ir a emplear. Ahora, platícame de una cosa. Mucha gente se anima a principio de año y todo, y va y se inscribe en un gimnasio, pero luego no continúa. ¿Cómo está el comportamiento en ese sentido aquí en León? Bueno, aquí yo he visto que tiene mucho que ver a partir desde la feria. Porque desde noviembre dicen, no, ya Guadalupe Reyes, y empiezan con la feria y todo eso, el ambiente. Y baja la asistencia a los gimnasios. Sí, demasiado, demasiado. Y no solamente en el que estoy integrado, sino a nivel global. Y también después de la feria viene la cuesta de enero también. Entonces, casi, casi la gente se viene inscribiendo hasta febrero. Y a partir de ahí dicen, no, para Semana Santa quiero tener ya todo bien. Y luego los objetivos empiezan bien el año, pasa Semana Santa, y en verano también vuelve a venir un declive. Y ahorita vemos a este para diciembre. Pero el objetivo aquí es mantener constante a la persona. Y el tema tiene que estar todo el tiempo. Hay que mantener constante, pero también hay que mostrarle que va teniendo resultados. Y hay que manejarle en esa idea que, pues, si corta de ahí, hay que volver a empezar el ciclo de nuevo. No se puede empezar con lo que ya se había quedado. Pues, no sé si alguien está interesado en buscarte, en pedirte asesoría. ¿Dónde te puede encontrar? Mi correo es mendes64-2, arroba hotmail. Ahí respondo todas las dudas e inquietudes. ¿Estás en Facebook también? Sí, en Facebook estoy como Jonathan Méndez del Río. Creo que está apareciendo en pantalla, ¿no? Sí, está apareciendo. Sí, voy a empezar a hacer ejercicio. Licenciado, arroba licenciado John Méndez. Ese es Twitter, ¿no? Sí. Sí, también en Twitter y todo. Claro que sí. Entonces, ya cualquier cosa, ya también estamos a punto de abrir una consultoría deportiva. Nos enfocamos también a la prevención de lesiones. Y posteriormente, cuando una gente tiene rehabilitación, no existen muchos profesionales que se indiquen a continuar un fortalecimiento en esa zona. Entonces, también nuestra consultoría está llegando. Sí, porque un rehabilitador físico llega un momento en que te dice yo hasta aquí llego y ya después vaya con una... Exactamente, entonces ya acaban de rehabilitación y le meten peso, peso, peso y ¡paf! Otra vez se vuelve a mencionar. Entonces, es lo que indica ahorita nuestra consultoría deportiva. Pero sobre todo, pues cuidar el cuerpo que nos sirve para muchas cosas. Sí, igual cualquier consulta. No, demasiado. A nivel funcional. Hasta para pensar. Muy bien, gracias Jonathan, mucho gusto conocerte y bueno, estarmos ahí atentos. Jonathan Méndez del Río, experto en cultura física. Vamos a tener otra entrevista en este mismo segmento de Francamente, Kenia, en unos momentos más. Sí, regresamos.